Bienvenidos queridos amigos, os saludo a Richard Groy. Vamos a continuar con esta aventura ciclista, esta aventura sobre la bici. Muchos de vosotros, después de haber ganado ya el Tour en modo campeón, estamos ahí en ese 0,4%. ¿Por qué? Porque cuando lo ganamos estamos en ese 0,4%. Muchos de vosotros decís, bueno pues ya estarás en el 0,5% porque has ganado. No amigos, un 0,4% no cambia porque yo gane, tú ganes, él gane. Solo un 0,4% han conseguido ganar el Tour de Francia en modo campeón. Ahora vamos a asumir un nuevo reto que venís pidiendo desde el principio de esta serie, que es jugar el modo Pro Team. Entonces estamos todavía muy, muy, muy al principio de ese modo Pro Team. Vamos a jugar este Criterium Internacional y la Dauphiné y a ver si conseguimos clasificarnos para el Tour de Francia. No repetiré esta serie si no lo conseguimos, sino que ya continuaremos con esta serie del modo Pro Team cuando ya podamos correr el Tour de Francia. El reto es desbloquear a los históricos, de cualquier modo. Y vamos a hacerlo, como no, en modo campeón. Vamos a comenzar. Aquí tenemos... Este es el equipo que os presento a mi equipo, el equipo Reynorls. Y estos son los ciclistas que tenemos. No podemos coger mejores ciclistas. Fijaros, con el dinero que llevamos ahorrando, casi un millón de euros, ya podríamos comprar a los Crack. Pero no hemos desbloqueado esa posibilidad, porque para eso tenemos que ganar o el Criterium Internacional o la Dauphiné. Así que en este episodio vamos con el tema Dauphiné. Ando con mogollón de dudas respecto a si debería de cambiar a Gautier por Sorensen. Gautier corre mejor en el sprint, pero un poquito. En ambas cosas es un poquito. Tiene más aceleración. En montaña anda un poquito más flojo que Sorensen. En el descenso están a la par. En la crono es un puntito más Sorensen. En recuperación recupera más Sorensen. Un poquito más. Y en pavé está bastante más flojo. Nos vamos a quedar como estamos con el equipo. Me está costando bastante desbloquear esto. Temporada, fijaros ahí arriba. 2024. 2024 ya, desde 2015, ya llevo unas cuantas rondas repitiendo. El modo campeón es bastante exigente, como ya sabéis. Pero de cualquier modo, yo creo que este juego, a estas alturas, del modo Protein, es igual de difícil, porque los corredores que tienes, pues no es lo mismo que correr con contador. Bla, bla, bla. ¡Vámonos! 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 no tengo nada claro si para poder desbloquear la opción de contratar gregarios ya de lujo de los buenos nos bastaría con ganar el criterio evidentemente es mucho más fácil ganar el criterio aunque termina en el momento es mucho más fácil ganar el criterio ya ha llegado a estar segundo en la general que ganar la dauphine que termina en el alpe due de verdad dos veces subida dos veces ascenso al alpe de así que bueno vamos a poner toda la carne en el asador en este modo en porto vecchio conca esta etapa y vamos a intentar primero cumplir con los objetivos de la etapa que en este caso son que impey termine entre los 10 primeros en esta etapa llana y martens participa en la escapada de hoy a veces nos pide que varios participen participar en la escapada de hoy es en la escapada larga no vale con que hagamos una escapada así que vamos a empezar con martens ya que tenemos ahí una cima de cuarta categoría para empezar y el anda bien en la montaña en la media montaña y bla 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 empezamos con 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 el limón y vamos a dejar carbohidratos para el final cortos borrachos la real que nos pide al final con el сор de cortes de cortes de corte de cortes de cortes de cortes de cortes de cortes en cortes de cortes por Australia un gran cero Vamos a esperar un poquito a que cuaje la escapada, si es que cuaja, pero vamos a tomar posiciones ahí arriba, no hubiera sido buena idea escaparse ahí, ahí tenemos otra, con cuatro hombres, lo que pasa que ya estamos a dos kilómetros de la cima, pero veis el pelotón está muy, muy, muy encima, de la cima, encima, encima, en cambio aquí que empieza a endurecerse, vamos a meter un hachazo, un demagosh, desespera un poco, jugar con, jugar el protein, porque, claro, venimos mal acostumbrados, no vamos a poder puntuar, nos ha faltado, nada, haber saltado un poquito, un poquito más tarde, quizá, ahí estamos ya, 24 segundos del pelotón, y aquí el problema es eso, tenemos que aprender cómo corre cada, cómo rinde cada corredor, en cuanto a recuperar un poquito de ataque, voy a apretar un poquito aquí, para que la escapada funcione, ya son 39 segundos, 41, va aguantando, va aguantando la cosa, 51, vamos a llegar al minuto, esta va a ser la buena, bueno, muchos también habéis estado pidiendo que haga un tutorial sobre las cosas básicas, supongo, no sobre estrategia, entonces, bueno, así contaros un poquito, vamos a ir viendo cosas, la trayectoria verde que aparece en la carretera, se supone que es la trayectoria ideal, por la que tenemos que circular, tenemos que transitar, esa nos va a marcar, siempre en color verde, por donde debemos de transitar de forma óptima, y ese color va a ir degradando, desde el verde hasta el rojo, en el rojo significa, que si seguimos a esa velocidad, nos vamos a salir de la carretera, el amarillo tirando a verde, significa que reduciendo un poquito de velocidad, o trazando de otra manera, posiblemente, no tengamos ningún problema, es la trazada, nosotros corremos este tour con dos platos, que se conmutan con la tecla R1, o RT creo que es en Xbox, y para velocidades superiores a los 30 km, ¿habéis visto como ha cambiado el color de la trazada?, cambia según vas levantando el pedal, o según frenas, eso indica que puedes salir de la curva, al salir de las curvas, ya sabéis que lo bueno es acelerar, para poder retomar el control, ese icono rojo que aparece, nos indica que corremos peligro de sufrir un desfallecimiento, y ese icono cuadrado, que aparece delante del corredor, indica que si pulsamos cuadrado, nos vamos a poner a rueda de ese corredor, ahora este corredor nos está pidiendo que hagamos, que demos un relevo, y fijaros en estas circunstancias, que la velocidad ha bajado, fijaros en los indicadores, ahora estamos con el plato pequeño, lo cual no es demasiado óptimo, a esta velocidad, obtendríamos mejor rendimiento con el plato grande, plato grande, ¿que indica?, el plato grande, indica que por cada pedalada, avanzamos más, más rápido, pero también es más duro pedalear, entonces supuestamente, cuando empiezas a correr, al subir montaña, los que no son escaladores, utilizan el plato pequeño, pero tu tienes que ir jugando un poco, para ver como rinden tus energías, vamos a tener que meternos, habituallamiento, eso se hace con la tecla triángulo, o la tecla I, griega, en Eggbox, creo, y fijaros, como el tubito de color azul, que es el gel de limón, aparece a su lado un circulito, una especie de relojillo, de color blanco, que indica que vamos consumiendo el habituallamiento, aquí tenemos una barra de energía con dos colores, un color azul más intenso y un color azul transparente más oscuro, el azul transparente nos indica el nivel de energía que podemos llegar a recuperar, este es el que nos trae de cabeza en el modo campeón, y debajo tenemos una barra roja igual, una más clarita, y debajo de ella una más oscura, vamos a hacer un pequeño ataque, para que veáis la línea más oscura, esa nos indica el nivel de ataque que podemos recuperar, seguimos estando un poco flojitos, ahí tenemos todavía el icono rojo que nos indica, peligro, eh, de coger pajarón, pájara. Debajo del nombre de nuestro corredor, Martens, podéis ver, una barra blanca, sobre la que se desplaza, un cilindro de color blanco, y a la derecha, una rayita, un puntito verde, ese puntito verde, indica el nivel óptimo de rodaje del corredor. Lo malo es que si ahora me pongo a demostrarlo, pues pierdo, pierdo posiciones y no podemos perdernos en esta escapada. Encima del nombre, al lado del nombre, veis una flechita verde inclinada hacia la derecha, eso indica que estamos a un 3% de rendimiento extra en esta etapa. El corredor en esta etapa está en buenas condiciones. Si la flecha apunta hacia arriba, ese rendimiento extraordinario para esta etapa sería de un 6%. Si apunta completamente hacia la derecha, tendrá un color como amarillo, como dorado, el corredor ni tiene incremento, está en su rendimiento normal, en el habitual. Si apunta de color rojo, ligeramente hacia la derecha, hacia abajo, indica que tenemos un rendimiento del menos 3%, y si apunta del todo hacia abajo, indica que tenemos un rendimiento del menos 6%. Encima de esa flecha, vemos el indicador de viento. Ahora mismo, fijaros cómo va a cambiar. Ahí se pone de color rojo y aquí aparece una rayita azul. Eso indica que nos estamos cortando con el corredor delantero un poquito la fricción con el viento, lo cual nos va a ayudar a recuperar energía. Si nos colocamos de tal manera que tengamos más corte de viento, recuperaremos mucho más rápido. ¿Veis cómo ahora vamos recuperando más? Entonces, esto es porque estamos yendo a rueda, pero ya se ha quedado bloqueado ahí. Ahora me voy a poner a rueda. Y luego, fijaros, debajo tenemos una indicación, ahora que estamos en modo automático, tenemos una indicación que es el grupo en el que estamos, el grupo en carrera, nuestra situación en carrera, cuando aparece un número con una flecha por encima, significa que estamos por delante del pelotón y cuando aparece la flecha por debajo del número, que estamos, como veis aquí arriba, arriba, hay un grupo 1 en el que está errada, que es un grupo de descolgados del pelotón. Después, debajo, aquí a la derecha, tenemos otra indicación, no me estoy concentrando demasiado en la etapa en recuperar energías, que es la pendiente a la que transitamos, que en este caso es del 5-5-0, ahora menos 4%, y debajo tenemos un indicador que nos dice que no hay viento, en este caso sin viento, que no haya viento no significa que no nos afecte el rendimiento del ciclista y la recuperación, el ir detrás de un ciclista, porque él nos va cortando el aire y la resistencia que ofrece nuestro corredor según vamos transitando. Ahí empiezan ya a saltar para el sprint, nosotros vamos a colocarnos para recuperar, no somos sprinters, somos de media montaña, que corran ellos, incluso vamos a bajar, vamos a cambiar a plato pequeño, vamos a relajar porque no estamos disputando el sprint y fijaros como parece que recuperamos un poquito más de azul. Ya acabamos de ser absorbidos por el pelotón, lo cual en este modo, ahí estoy bajando en posición aerodinámica, donde más rápido recuperas, pero la escapada no vale como objetivo de etapa si no hacemos la escapada larga, no vale haber estado escapados unos cuantos kilómetros, casi media etapa, eso no nos sirve. ¡Suscríbete! Entonces Martens, lo tenemos difícil para cumplir el objetivo de tapa con Martens porque está bastante hecho polvo. Ahora una vez que pasemos el sprint va a reducirse el ritmo del pelotón. Y a lo mejor ahí podemos recuperar energías. Vamos a hacer un avance rápido de juego hasta que Martens recupere para ver si le podemos volver a meter en una escapada, porque ya terminó la escapada aquí en el sprint. Ahí Martens está a punto ya. Aquí ha recuperado todo lo que hay y el pelotón marcha unido y compacto. Entonces vamos a cabeza de carrera. Esto es delicado. Cuando tu corredor tienes que avanzar hacia adelante, si tú vas pedaleando muy rápido y topas con otro, esas energías se desgastan, se pierden inútilmente. Así que hay que ir jugando con la aceleración. Va a estar difícil escaparnos ya a 25 kilómetros de meta. Así que yo creo que sí que hemos cumplido el objetivo porque no ha habido más escapadas. Así que vamos a preparar a todo el pelotón. Este icono de rosa, de devolder, de gastro viejo. Es porque los tengo. Son los corredores que están preparándose para lanzar el sprint. ¿Veis? Hovland, Impey, Devolder... Están preparados para lanzar el sprint. Vamos a esperar. No voy a hacer el sprint con Impey. Sino que lo vamos a hacer con la IA. Acordaros que el objetivo era que Impey estuviera bien colocado. Creo que en la décima posición. Sería ideal ganar una etapa. No he conseguido ganar ninguna etapa. Todavía he conseguido entrar segundo con este equipo. El sprint se suele lanzar en los últimos 5 kilómetros. Ahora, con el círculo en pinganillo, te pones en modo automático. Hay que tener cuidado con esto porque no siempre la IA cuida al corredor. A veces te lo desgasta. Como visteis, en la última etapa del segundo Tour que hemos corrido en modo campeón que ganamos con Alberto contado. Vamos a coger buenas posiciones. Vamos a ver cómo está nuestro equipo. Impey está en la posición 22. Preparado para lanzar. Todavía estamos 14 kilómetros. No hay que hacer nada. Nadie se va a escapar ya a estas alturas. Aunque sí va a haber ataques para ir acentuando el ritmo del pelotón. Pulso cuadrado dos veces. Y cuando estemos a 5 kilómetros voy a lanzar el sprint. Nos hemos guardado un gel de carbohidratos para el final de la etapa. Ya vamos a pasar por debajo de la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta. Entonces, a excepción de rosa vamos a darles a todos habituallamiento cuando estemos a 6 kilómetros, 7 kilómetros de meta. Este es buen lugar porque baja el ritmo de carrera un poquito. Atentos. Veis, ahí ese ruido indica que no puedo pasar a modo pinganillo. No se puede pasar a modo pinganillo cuando la trazada está de color rojo. Selecciono todos. Y lanzamos sprint. Voy a estar pendiente de Impey. Para darle avituallamiento cuando estemos a 2 kilómetros aproximadamente de meta. Ahí está tirando nuestro equipo, lo cual nos va a garantizar una buena posición ahí delante. Aquí, vamos a darle avituallamiento. Aquí en el sprint, cuidado con frenarte con los que se van descolgando del sprint. Esto nos va a dar buena clasificación por equipos, porque hemos entrado muy delante. Yo creo que sí hemos conseguido el objetivo de etapa. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Veamos, veamos. Sí, sí que vamos a guardar. Y de hecho voy a hacer un guardado automático, porque necesitamos ya pasar esta parte. Fijaros aquí, cuando le damos a guardar, este icono aparece con un signo más. Esto indica que se va a ir guardando automáticamente. Yo os recomiendo que guardéis en otro slot. Siempre, la etapa. No, no quiero salir. Vamos a ver cómo nos ha ido. Impi ha entrado en décima posición, que era el objetivo, por los pelos. Lo hemos conseguido. Bueno, hemos conseguido lo que se nos pedía. Y todo nuestro equipo, 10, 13, 14, 15, 16. Hemos colocado bastante bien a los corredores. A 0 segundos en la general. Lo cual le está bien, porque la siguiente etapa es crono. Pero el problema es que terminamos en Momentox. Entonces ahí está la dificultad. Porque el juego nos va a insistir que tiene que quedar ahí entre los 25 primeros, creo, Gautia. Vamos a ver la general. Que no dé para más sorpresas. Hay bonificaciones. Por lo tanto, tenemos a Impi a 10 segundos en la general. Vamos a ver si tenemos a Castro Viejo, que es nuestro contrarrojista, a 10 segundos también. Tenemos ahí a nuestro equipo bastante bien. Pero bueno, como todos los equipos, a 10 segundos por la bonificación. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos a ver. Hemos cumplido los dos objetivos gracias a que no hubo más escapadas. Entonces, en el modo campeón, como veis, hemos rellenado toda la energía. Esa parte blanca de la energía, pues vamos a empezar la crono a tope de energía. Pero siempre va a ser así en estas cronos. No vamos a acusar el desgaste. Vamos con la siguiente etapa, porque este vídeo es Criterion Internacional. Así que tres etapas dentro de este vídeo. Hemos quedado los primeros en la clasificación por equipos. Y en la clasificación de corredores jóvenes, los segundos con Hofland. Vamos con la crono. Aquí, de hecho, Castroviejo, uno de nuestros corredores, parte como favorito para ganar esta etapa. Todavía no he conseguido ganar esta etapa y no hay que cometer un solo error. No puedes rozar un solo... una sola valla. No puedes hacer ningún fallo. Y hay que reservar energías para la última rampa. Entonces, no vamos a preocuparnos demasiado del primer tramo y vamos a depuntuar en el primer tramo, de llegar al tiempo que nos marca el juego y vamos a reservar para el final. Comenzamos con Castroviejo. Vamos a jugar. Ahí estamos. Apretamos a fondo el botón aquí, en el último segundo. Pedaleamos un poquito para pasar esta rampa y ahora utilizaremos la energía de ataque para salir de las curvas. Vamos a seguir la trazada y vamos a ir con el chasquete. Watch out. Right hand bend. Ahí. Si rozas, estás perdiendo tiempo. Levanto un poquito. Estamos gastando más energías de las recomendadas. ¿Por qué? Porque nuestra barra de energía va por delante, fijaros, de la pelotita de cuadritos. Hemos hecho un segundo menos. Voy a levantar un poquito. No voy a gastar. Voy a mantenerme ahí a 52 kilómetros. Voy a dejar que pase un poquito la pelotita y ahora me va a ir a fondo. Voy a utilizar ataque. Ahí, ahí. No hemos rozado y cuidado con el ataque porque bajan muy rápido, ¿veis? No vamos a cumplir el objetivo de tapa. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Siendo más cortita es bastante más difícil. Y voy a guardar otra vez en un slot nuevo porque si no me sale bien pues voy a repetir desde aquí para no repetir otra vez la primera etapa que ya son muchas, muchas veces que la hemos repetido. Ok. Vamos a ver cómo hemos quedado en la general a 7 segundos con The Boulder que es el que mejor tiempo ha hecho. Y Castro Viejo ha cedido 16, nada menos. No conseguimos el objetivo de tapa pero de energías aquí no nos afecta. The Boulder se ha situado ahí en octava posición en la general y ya solamente nos queda una etapa. Call the hospital al final. Yo pensé que teníamos el moment talks pero va cambiando o lo mismo me estoy confundiendo yo y luego me machacáis. No, es que tal. Venga, ya morí. Gracias. Vamos a ver cuáles son los adjetivos de etapa Terminar entre los cinco primeros con Gauthier Que no es muy allá Y no sé por qué el juego insiste En pedirme eso con Gauthier En vez de con un escalador Aquí lo que nos interesa a nosotros Es realmente terminar entre los diez primeros No sé si el objetivo es Vamos a ponernos Vamos a ponernos Gel limón y gel limón Necesitamos aguantar Comenzamos Entonces vamos a cambiar a Niemeck Para ver si conseguimos llevarnos la montaña ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Vamos a puntuar con Niemeck en el puerto de primera y los otros dos puertos de segunda. Yo creo que tampoco ganamos la montaña. Ya estamos con el pelotón. Hemos neutralizado más bien la escapada. No nos interesaba saltar ahí. Nuevo intento. Vamos a lanzar a otro corredor a perseguir por si hay un nuevo ataque. Y a de rosa le vamos a decir que ataque. Ahí está de rosa. ¡Astras de losика! ¡Vad天, Tony! ¡Vad天! ¡Vad Te Horé! ¡Vad Te Horé! Todo el día! ¡Vad Te Horé! ¡Vad Te Horé! Vamos a esperar a que la pendiente se pronuncie Y yo creo que vamos a intentar atacar Aunque puede que prosperen estos ataques Quizás sea demasiado pronto Pero vamos a esperar a que la rampa se complique 1'35 ya es la distancia El tiempo que ganan los escapados con respecto al pelotón Y tenemos a De Rosa A 28 a 14 segundos de la cabeza de carrera Aquí se complica la rampa Así que vamos a lanzar un ataque con Niemeck Ya es esto con contador y la aceleración Vamos a reservar a Gauthier para el final por supuesto Ya hemos fundido toda la energía de ataque Hemos conseguido abrir un pequeño hueco con el pelotón A 15, 15, 16 segundos del pelotón Marchamos en este momento y 1'43 de la cabeza de carrera Vamos ahí aguantando como podemos Y De Rosa ya está en cabeza de carrera Lo cual puede ser la otra opción Puntuar, tratar de puntuar en este puerto con De Rosa Vamos a alcanzar al segundo grupo Ya son 33 segundos los que sacamos de ventaja con el pelotón Pero esas diferencias se van reduciendo Estamos todavía a 1'10 del siguiente grupo Bueno, de la cabeza de carrera A 24, 34, 34 segundos de cabeza de carrera Aquí nos queda otra que apretar y apretar y apretar Ahora llegamos a ese pequeño llano Donde el pelotón va a recuperar Así que, aunque no tenemos energía de ataque Algo Siempre podemos Hacer que se suba encima la bici un poquito Pero no, está el corredor bastante Le hemos machagado bastante Hay que aprender como corre cada uno de ellos Tengo ni idea de cómo va Niemeck Aquí podemos recuperar un poquito La escapada de De Rosa ha funcionado Ahí hemos pasado a nuestro compañero Bullhard Y ahí está la cabeza de carrera Ya No sé qué distancia queda ya de la cima Vamos a intentar enlazar con Niemeck Con la cabeza Estas rampas son muy duras De un 8,4% Estamos a punto de fallecer No quisiera utilizar el gel limón Aunque esta cima Estoy viendo Que luego tiene otro pequeño ascenso Así que no vamos a recuperar apenas No nos queda otra Utilizar el gel limón Y vamos a ver cómo va de Rosa Que también le vamos a dar Su avituallamiento Vamos a darle a todos Sigo con el plato grande Me vendría bien coger esta rueda Y me voy a poner con de Rosa Vamos a ver Si logramos hacer algo aquí Dice Hemos perdido el sprint de la montaña Si todavía no se ha producido Ahora Voy a cambiar a plato pequeño Donde dura más la energía del ataque Pero va a estar complicado Vamos a puntuar los cuartos aquí Voy a cambiar al grande A ver si puedo sacar un poquito aquí No, no puedo Y llegamos Desfallecidos Pero A ver si recuperamos En este trocito En este pequeño descenso Ahí he tenido que frenar un poco Y no, no recuperamos Lo suficiente Y empieza esta nueva Esta nueva cima Pues voy a apretar Porque este es muy cortito Enseguida vamos a empezar A descender de nuevo Necesitamos enlazar ahí Con la cabeza de carrera Con de Rosa Aquí empieza ya el descenso De este puerto Y fijaros Si la rampa es de más del 5 Ahí volvemos a desfallecer Si le sacamos partida Ahí A la posición aerodinámica Donde más recuperas Y menos gastas Pero al ir con pájara Realmente es un 6% Digamos La pendiente Óptima Para Utilizar esta posición Esta postura Sobre la bici Hemos llegado machacados No sé Cómo rinde Cada corredor Ni siquiera Viendo las estadísticas Eso te sirve Hay que probarlo Pendiente del 8 Esta es ideal Para bajar En aerodinámica Pero Para subir este puerto De segunda Todo lo que pueda recuperar Lo voy a recuperar A veces con plato grande Manteniendo un ritmo Que te encuentres Puedes tener Muy buenos resultados Estamos a 1 minuto 21 Del pelotón Fijaros todo el tiempo Como hemos perdido Por esas pájaras Ya no tenemos Ni a Niemeck Niemeck ya está En el grueso Del pelotón Ha sido muy duro Este puerto No conozco Esta etapa Por lo que veo El criterium Cambia Algunas De las etapas Ahí más o menos Vamos aguantando Minuto ya Solamente al pelotón Minuto 6 segundos No vamos a poder puntuar La cabeza de carrera Ya está En torno al minuto Por delante de nosotros Parece que llevamos Un buen ritmo Hay que apretar Un poquito Para reducir Esas diferencias Ya es un minuto De nuevo Lo que mantenemos Con el pelotón En rampas del 5 Pero nuestros corredores Este puerto Casi casi hay que darlo Por perdido Va a ser difícil puntuar Vamos es imposible puntuar Hacemos un ataque ahora Vamos a ver Que podemos sacar Aquí en esta parte Que se Suaviza el perfil Hay que aprovechar ¿Por qué? Porque ellos también Aprietan Nos hemos quedado Sin energía De ataque Pero ahora Viene otra Pequeña rampa Ya estamos ahí En zona de pajarón Y a ver este descenso Que tal es Sí Aquí tenemos Rampa Para descender En postura Aerodinámica Aquí Se agudiza Un poquito Voy a cambiar A esta cámara Necesitamos Necesitamos Recuperar Vamos muy despacio Fijaros Cómo cambia el color He frenado Un poquito Eso significa Que podemos Trazar Una pendiente Muy suave Un toquecito En el freno Y vamos a seguir Estamos solo A 40 segundos De la cabeza De carrera Si no llenamos Toda la energía Este puerto De segunda Intuyo Que nos va a costar Así que No nos preocupe Perder aquí Tiempo En este descenso Digo yo O sea Lo mismo Yo que sé Ahí hemos frenado Digamos Con el cuerpo 51 segundos Y ya hemos llenado Entonces ahora vamos A pedalear Al máximo Pelotón marcha Tranquilo Por lo que puedo ver Vamos a ver Si manteniendo un ritmo Reducimos con la cabeza Si no tendremos Si no tendremos Que atacar Yo creo que sí Que vamos a enlazar Ahí está bajando A 38 37 segundos Estamos bien De energías Para encarar Esta cima De segunda Vamos a mantener el ritmo Aunque estamos a 2 kilómetros Casi 2 kilómetros Y medio De la cima En estos casos Es bueno ya Coger Coger rueda Aunque no hay viento Pero esto nos va a ayudar A ruperar un poquito Cuidado con frenarte Con un corredor Que se descuelga Tener cuidado Ahí No tenemos punta De ataque Con De rosa Estamos a 1 kilómetro 700 Vamos a coger Posiciones Vamos a molestar Un poco Porque Aquí marcamos El ritmo Que nosotros queremos Y nos ponemos delante Lo que no tengo es Aceleración Así que Vámonos Vamos a ver No nos va a quedar ataque Deignan Tiene mucho más Me reservo ese poquito Pero Y ahí parece que ya se ha fundido Nos va a intentar cerrar Vamos a por esta A por estos puntos de montaña Que son 5 Creo Suelen ser 5 en el tour Ahí estamos 5 puntos Habéis visto Con ese poquito Que nos hemos dejado Hemos podido Hacernos con esta Esta cima No es la mejor De la etapa Pero bueno Hay que recuperar Pero todavía Según el perfil No tenemos Estamos en un llano Estaría muy bien Llegar con De Rosa Hasta el final Y que esta escapada Aguantase Ya estamos a 4 minutos Del pelotón Porque Tendríamos opciones De Aunque el objetivo De tapar A con Gautier Esta es la última Menos mal Todos Todos bajan el ritmo Tampoco nos interesa Descolgarnos Antes os decía De frenar Con el cuerpo Simplemente Cambias de posición De postura Aerodinámica Que son pequeñas trazadas Te sirve Para frenar Durante los descensos Este es bueno Para aerodinámica Un 6 Un 7 Un 5 Ya Recuperas Pero la velocidad Es inferior A la del pedaleo Normal Siempre Si atacamos Iremos más rápido Que en postura Aerodinámica Bueno No nos interesa Llevar ya la iniciativa En este grupo Escapados Todavía queda una cima De tercera categoría Vamos a esperar Un poquito Hasta llegar A esa cima ¡Va a la de 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 la ¡Suscríbete! 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 de ataque. Vamos a ver si lo conseguimos. No, es muy difícil. Ha salido con el tiempo necesario. Teníamos energía de ataque. Ahí hay que estar pendientes. Yo no estuve de la distancia que quedaba con la cima. Un segundo que miras hacia atrás. Y ahora ya sí que podemos. Vamos a revisar a nuestro equipo. Creo que ya todos tienen su avituallamiento y vamos a avanzar. Este tramo de... Vamos a poner a cambiar aquí. Foco. Este tramo de cámara, digo de cámara, de carrera, que está en blanco, son zonas en las que los corredores suelen recuperar energía. Vamos a ver si podemos disputar el sprint. No, imposible. Ya nos hemos descolgado. Pero... Vamos a ver. Dos comandos. Vamos a ver si IMPI... No. IMPI no llegan condiciones. Vamos a darle... Habla con... Son nuestros... Corredores de este equipo. Fijaros como a Gautier. Que tenemos ya que cambiar a Gautier. Que está disputando aquí el sprint. En cabeza de pelotón. Vamos a esperar a ver si se relaja el ritmo porque tal y como vamos va a ser difícil estar aquí entre los cinco mejores de la etapa. Lo cual nos daría cumplimiento con el objetivo, pero no nos garantiza correr el Tour en esta temporada de Pro Team. Vídeo. 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 No tengo a nadie ahí en condiciones como para meterle, podríamos lanzar a Niemeck. Y Gauthier apenas recupera, no estaría mal lanzar a Niemeck, a ver si se reduce el ritmo del pelotón. Vamos a atacar con Niemeck. Ahí le tenemos. Y Gauthier vamos a tener que alimentarlo, porque si no, no va a poder con este ascenso. Y ahora aquí se producirá una selección. El líder se queda. Están todos los favoritos aquí delante, en este grupo. Vamos a apretar un poquito, ahí está Niemeck. Vamos a decirle que nos proteja. Pero no, no tiene ya, folle, ya no tiene nada Niemeck. Y tenemos también aquí en grupo 2. No, ahí está Niemeck. Estamos en el grupo 3, porque se ha ido rompiendo este grupo 2. Y ya estamos ahí al límite, al límite. Tenemos que bajar el ritmo de pedalada. Vamos a coger ahí, rueda manualmente con Fédrigo. Y aquí dependemos de la capacidad de recuperación de Gauthier, que no es mala dentro de lo que tenemos en el equipo, que tampoco es espectacular. Vamos a ver si así puedo alcanzar a estos de delante. Ya somos octavos, tenemos que ser quintos. Un machado. Vamos a dejarle pasar. A ver si puedo coger algo de su rueda. Estamos novenos, muy lejos del objetivo de etapa. No sé si aquí teníamos como objetivo para poder desbloquear. Yo creo que es ganar carrera. Eso lo vemos aquí. Gana la carrera. Ya hemos cumplido un objetivo determinado entre los 20 primeros de la general. Y Gauthier está a 25 segundos del líder, pero todos los corredores que van por delante son mucho más fuertes que nosotros. Y estamos ya a punto de caernos ya de la bici. Hay pendientes del 10 por ciento. Es lo que hay, no tenemos más corredor. Tendríamos que dar los quintos, estamos los novenos. Es muy difícil en estos últimos cinco kilómetros. En este modo protein ya sí que os puedo confirmar que va cambiando. A ver. No. Eso es momento. Queda otra que coger rueda. Intentar recuperar. Luego escalar posiciones. Más que nada por hacer algo en este criterio, aunque no hemos hecho nada bueno. Estamos a punto ya de coger pájara. El peor indicador de que vas a coger la pájara es cuando la energía de ataque disminuye rápidamente, aunque no nos subamos encima de la bici. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Este es el momento. Si no, reduzco el ritmo. Ahí voy recuperando. Energía de ataque. Primero recuperas energía de ataque y luego la energía de color azul. Está difícil este modo campeón en protein, bastante difícil. Hasta que no desbloqueas corredores. Estoy planteándome si deberíamos de cambiar a Gotiek por Sorensen. Y ya estamos, ya hemos pinchado energías. Vamos a quedar muy lejos con suerte entre los 25 primeros. Y acaba de ganar la etapa Frank Schleck. Seguido por Tarami, por Kiserlovski. Ya muy lejos el objetivo de etapa. Sorensen va por delante de nosotros, lo cual nos hace pensar, pues vamos a cambiar a Sorensen. Aquí lo difícil es que... Ahora hay que hacer la ofine completa. ... 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 clasificación de la montaña. Y como veis, hemos reservado a Gautier ahí hasta el final. Criterion Internacional. El siguiente es Criterion Dauphine. Lo veremos cuando haga un buen papel en el Criterion. ¿De acuerdo? Porque no tiene sentido, si no, podría tirarme subiendo vídeos del Criterion sin parar hasta que consiga este objetivo. Fijaros, temporada 2024. Voy a repetir algunas de las etapas de este Criterion y a ver si conseguimos desbloquear, porque a mí lo que me interesa es que veáis juego. Y con estos corredores en modo campeón está muy difícil. Si tú lo has logrado, enhorabuena. Un saludo, Richard Groy. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!